Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ya está meditando la opción de terminar la temporada en enero del próximo año, es decir 2021 y bueno, esa es una de las varias hipótesis que hay sobre la mesa de los equipos, también de la Fórmula 1 y también de la FIA y bueno, hablemos un poco de aquello. Reconstruir el calendario de 2020 está siendo una tarea mucho más que complicada tanto para la propia categoría como para las 10 escuderías que conforman la parrilla, según comentó el jefe de la escudería Ferrari, Mattia Binotto una de las opciones es finalizar la temporada a principio del próximo año. Bueno, la pandemia del COVID-19 coronavirus ya ha provocado la suspensión o la cancelación de hasta 8 grandes premios, por lo que solo 14 eventos mantienen de momento la fecha original aunque se podría tener más cambios y la situación no mejora pronto. Por eso los equipos, la FIA y la Fórmula 1 ya investigan posibles soluciones. Bueno, según lo que dijo el mencionado Mattia Binotto, director de la escudería Ferrari en declaraciones para el medio Sky Sport IT habló sobre la posibilidad de terminar la temporada 2021 y esto fue lo que dijo Los equipos estamos hablando con la Fórmula 1 y la FIA. Hay varias hipótesis sobre la mesa y cada una se está estudiando en este momento Un mundial reducido o a la suposición de que la temporada 2020 termine, por ejemplo, en enero de 2021 son algunas de estas opciones Bueno, no se renuncia a la temporada 2020 y bueno, sin duda ni la escudería ni la propia categoría quieren despedirse todavía de 2020 Una temporada que esperan disputar sin problema a partir del verano Actualmente la temporada comenzaría con el Gran Premio Canadá el próximo 14 de junio En el circuito Gilles Villeneuve de la ciudad canadiense Montreal Aunque hay varios rumores de suspensión por lo que el inicio del mundial podría todavía Por lo que el inicio de la temporada podría retrasarse todavía más Bueno, los equipos lo tienen claro y lo explicó ya el mencionado Mattia Binotto Que quiere completar la temporada con el máximo posible carrera y esto fue lo que dijo Por el momento tenemos que estar abiertos a toda la hipótesis para tratar de hacer posible correr el máximo grandes premios Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao